El tiempo con crueldad Fue terminando con todo lo que fuera mi alegría Y paso a paso yo le fui ayudando Hasta saber que hoy ella ya no es mía El amor como el humo de un cigarro Como agua que va al mar en una pina Se pierde entre mis manos como el barra Que va rogando en la barranca fría Por lo que hoy haces con tu vida divertida Por tu felicidad y por la mía Brindemos mano a mano en esta esquina La copa del adiós y la partida El amor como el humo de un cigarro Como agua que va al mar en una pina Se pierde entre mis manos como el barro Que va rogando en la barranca fría Hoy busco en los rincones lo perdido Soñando que te tengo todavía Y solo veo tu sombra en otro nido Y el gran amor que yo por ti sentía Por lo que hoy haces con tu vida divertida Por tu felicidad y por la mía Brindemos mano a mano en la copa del adiós y la partida Por lo que hoy haces con tu vida divertida Por tu felicidad y por tu felicidad Por tu felicidad y por la mía Brindemos mano a mano en esta esquina La copa del adiós y la partida